o la familia de youtube hoy les traigo la reparación de un reloj de lavado de lavadora a set que presenta un problema de que usted lo gira hacia el lado y él no arranca así si lo llega al final puede dar inicio más el nuevo no hace sonido que debería ser allá que suena como aquellos antiguos relojes si usted no escucha el sonido del reloj quiere decir que ese reloj no está en buen estado no está trabajando aquí tenemos el reloj nuevo si este es un reloj nuevo ya sé que vamos a montar estos relojes vienen de dos clases vienen de tres cables y vienen de secar normalmente originalmente vienen de 6 más para uno montarse lo más fácil de da y menos problemático el de 3 así que bueno este ya ahorita pues traje me trajeron el de 6 ve aquí está movimiento ahora que sí aquí está la falla que usted le da y le da y jamás arranca jamás arranca el reloj porque eso es un reloj verdad que sí que va girando por dentro porque el deseo llevaba siete minutos a diez minutos y poco a poco va haciendo el trabajo hasta que llegue al final cuando nosotros nos ponemos y reglas y regresamos ese reloj a la fuerza estamos haciendo una maldad así vea eso no se hace porque porque eso daña eso por dentro es plástico eso es plástico mi recomendación es desconectar la lavadora para que el reloj siga trabajando y así su reloj dura mucho más aquí estamos aquí vamos a desarmar esos tres tornillos que tiene la pieza de arriba para que sí que son los tornillos que traen la tapa así estos tornillos siempre casi siempre se oxidan verdad porque les cae agua y entonces se ponen oxidado así aquí tienen que tener mucho cuidado con el problema de esos tornillos tienen que sacarlo primero un poquito hacia atrás para presionarlo y después le dan hacia adelante para que no se les queden los tornillos desbaratados y aquí tenemos instalador así que la vamos a desarmar le damos unos golpecitos hacia el lado porque ellos traen unos dienticos y los dienticos no es recomendable partírselo muchas veces le parten y que vamos a hacer pero no es recomendable entonces la movemos hacia un lado para que ella suelte lo que es la parte de los dienticos y pueda salir bien y ahí ya salió sin cinco sin presionarla demasiado ese es la forma de hacerlo correctamente aquí vamos a sacar esta manguera que esta es la de el desagüe de las aguas de las aguas del jabón y eso de bote hay que revisar la que está en buen estado de pueden cuando revisar la vez y está bien no está mal ya que se aprovechó de una vez estar abierto ahí se ve que está bien que vamos a hacer para que quede nuestra tapa completamente suelta aquí tenemos los relojes de hacer y centrales o de otras máquinas son diferentes hay unos traen la oreja lisa de otra en la oreja ondulada de lado tienen que primero si ustedes no saben tumbar el reloj y después ir a comprarlo o pero preguntar que sea exactamente de la marca que ustedes necesitan para que no les pase el dilema que después no tienen la oreja es completamente diferente y el que está vendiendo pues está vendiendo entonces que hace uno tiene que uno asesorarse para que no le pase esa excepción de esta pieza y también hay que tratarla con cuidado no se vaya a partir ok si eso se parte un dientico aunque tiene tres más se le pone de lado pero es lo bueno es tenerle cuidado vea este reloj que vamos a quitar es de 3 y el que me trajeron es de 6 pero es lo mismo trae uno para la izquierda uno para la derecha y buscan cuál es el de energía busca cuál es el de energía para que así tengan que trabajar vea quitarnos hay cables pero es igualito es lo mismo trabajo lo que hacemos es condenar le otros cables aquí estamos instalando ya estos dos amarillos lógicamente van para izquierda y derecha cuando el reloj es como un pianito llega para suena un lado se levanta y suena el otro y en el momento que está pasando energía es que pasa hacia un lado y después pues genera energía hacia el otro por eso es que esos relojes son para eso para que la lavadora gire a la izquierda y a la derecha y si no tenemos el problema que que va a girar para un solo lado ya van a probar vamos a probar para que se den de cuenta cuál es el dilema que es lo que tienen que hacer con cuidado esto es muy fácil de hacer lo que tienen que terminar y está girando para un lado verdad eso es lo muy fácil de hacer solamente tenemos que eso asesorando está girando para un solo lado porque la corriente le está llegando hacia un lado cuando está el reloj él hace que jure un ciclo hacia un lado y un ciclo hacia el otro cuando él se daña empieza a dañarse se empieza con un solo ciclo un solo ciclo se para y para tienen que tener cuidado ya y ya empecé presenta efecto mal efecto del reloj vea ahí tenemos el reloj nuevo lo vamos a hacer eso lo que vamos a hacer es ponerlo otra vez en su sitio los cables siempre van hacia la parte de arriba de ahí está ahí no le va a cuadrar la pieza porque para que le quede exacto 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 en su sitio tiene que poner que los cables queden hacia la tapa de arriba porque si no le queda la pieza donde no va exactamente tiene que quedar los cables y hacia la parte de arriba de la tapa para que le quede cuadrado exactamente en el sitio hasta que usted no ponga los cables en su sitio ahí no le van a cuadrar tienen que ver que quede le repito hacia arriba para que así le queden bien en su sitio si no no le van a cuadrar ven ahí está hacia parte de la tapa de hacia arriba hacia donde va a dar lo que es la perilla y eso para qué le quede en su sitio no es muy difícil de cambiar a veces por eso nos enrollamos empacamos un platero no mira para ya ver muy fácil de hacerlo muy fácil y ahí ya los cables nos van a llevar ahí los cables nos van a poner los tornillos para que lleva los tornillos de por favor ponerlo bien bien apretadito para que si quede en su sitio para que cuando le ponga la perilla no se baja y hacia abajo ok ese es un consejo aquí tenemos estamos organizando ya el cableado le estamos poniendo ya puedes que los dos amarillos es muy fácil los dos amarillos van con los dos amarillos porque casi siempre los relojes traen los colores claros son los de girar los de girar el reloj a veces vienen naranja y a veces a ver ahí está naranja a veces viene naranja y a veces viene amarillo y naranja a veces vienen puramente amarillo pero normalmente son los claros ok entonces aquí queda aquí lo vamos a poner a funcionar vean pues ya ahora sí está girando para el otro lado ese rato giraba hacia un lado y aquí giro para un lado que tiene que hacer el hacer el ciclo y girar hacia el otro hasta que no quede girando así los dos lados así no va a quedar bien ok esa es la forma ideal espero les guste nuestro vídeo nos den like nos comuniquen nos apoyen tenemos muchos vídeos diferentes espero les guste hay vídeos de pulidora taladro esmeriles trozadoras maquinarias y bobinas un monte de ventilador de motores de lavadora cómo se organiza cómo se pone el cableado espero de verdad les guste nuestro vídeo nos den like se suscriban a nuestra página y nos apoyen estos vídeos son para ustedes verdad que sí porque ahí están a la mano en cualquier momento les hace falta y los tienen ahí aquí ya tenemos la pieza armada completa la vamos a armar y la vamos a cuadrar para que le quede en su sitio espero les guste de verdad